Vámonos señores, porque hay mucho, mucho de que hablarnos. Saludan desde Jalapa, Veracruz. Saludos a Jalapa, Veracruz, Culiacán, Sinaloa. Mucha gente de Veracruz, verdad. Mucha gente. Nos escriben también desde Sinaloa, Culiacán. ¿Qué más? ¿Desde dónde? Culiacán, señores. Mucha gente de Culiacán también. Pues ya les habíamos comentado que es el año de los divorcios. Lamentablemente acaba de dar la noticia Tania del Rincón. Tania Rincón. Que dio hoy la noticia que se separa. Ayer. Se separa de su marido, puede ser que se llama Raúl o algo así. No, su marido se llama Daniel. Daniel. Daniel Pérez. Sí, que desde hace tiempo, acordemos que ella fue al Mundial, acaba de ser mamá, tiene un niño chiquito y una niña mayor. Después de 10. El niño es más grande y la niña es chiquita. Y tendrá como unos 10 años de casada, ¿verdad? 11. 11 años de casada. Jovencita. Y le sale la carta de los amantes. Que aquí la razón del divorcio, recordemos que el divorcio no es una tragedia. Es algo que ya no quieres, es una tragedia vivir con una persona que ya no quieres estar. Eso. Eso sí es una tragedia. Pero ya entender que la relación de amor ya no existe y es mejor ser buenos amigos que malos amantes. Ok. O malas personas. Pero aquí yo veo que la relación de Tania del Rincón con el marido se empezó a estar mal por culpa de alguien del programa hoy. O yo visualizo que tuvo que ver a alguien con el programa hoy en cuestiones amorosas que Tania da el resultado de separarse. Ah, caray. O sea que Tania podría estar teniendo algún tipo de relación con alguno de sus compañeros. Sí, que ya no estaba en el programa hoy. Ya no sigue. Ella sí. Sigue, pero no tanto. Sí, sí, sí está muy. Bueno, va de repente que a las coberturas que el jueves pasado se fue a Miami a los premios nuestros. Que la mandan más que todo fueras porque no la querían tanto adentro porque ya sabemos quién manda allí. Sí, pero sí sabía que estaba saliendo o la prensión es de que Tania se viene separando por culpa de un amor extra o que ella se enamora de alguien más y que el marido ya se había alejado. Yo estoy en que ella se dio otra oportunidad, por eso se embaraza del niño, del que tiene chiquito. De Amelia. Y que lamentablemente ya se acabó el amor. Ahí con Andrea Legarreta y Erie Rubí es otra historia aparte. Más de 20 años casados, fácil se la pudieron haber llevado en silencio el rompimiento porque ya tenía más de un año viviendo separados. Erick ya vivía en su departamento de soltero y Andrea seguía con las niñas. Sabemos que ellos dos son la... Es que aquí el problema, ¿por qué la cuestionaron tanto a Andrea? Porque ella vendió mucho la imagen de la familia perfecta y no existe la familia perfecta. Tenemos que ser claros que siempre el amor a veces está y a veces no está y no tienes que estar con una persona que ya no quieres estar. Y aquí lamentablemente Erick se movió antes que Andrea y Andrea sí creo que estuvo muy enamorada o está muy enamorada de Erick. Sí, se le ve bastante afligida, ¿no? Pero aquí la situación es sanar cada quien por su rumbo, que aquí estaban diciendo que este Erick andaba con este apio y se me hace que Erick tiene malos ratos, pero no malos gustos. Que aquí no tiene nada de malo ser bisensual o que le gustan los hombres a Erick, pero por ahí no va. Pero ¿sabes qué, Moni? Yo no entiendo a estas alturas de la vida en que la nota o la quieran vender como que, ay, es gay, es bisexual. ¿Eso qué? Es que déjame decirte que hace muchos años, cuando era timbiriche, decían que Erick era bisensual cuando andaba saliendo con varios de ahí. Pero eso se quedó hace muchos años, hace 25 años o 30. Y con lo de apio, al momento de dársela, es que dio el momento preciso porque se iban a dar el beso y decían que andaba con una de las jeans. Con él, que es guapísima, preciosa. Sí, y que la echó de cabeza a Kalimba también, por un comentario de Kalimba, echó de cabeza a Erick. Pero aquí la realidad es que Erick fue el que se movió. Yo veo a Erick ya saliendo con alguien que va a ser una modelo muy joven, de 23 o 24 años, que parece que es la corista. O es alguien que trabaja con él en cuestiones de canto, que si hace, lo vamos a estar viendo, que parece que se quiere ir a vivir a Playa del Carmen o Tulum. Y Andrea va a batallar, no va a batallar, simplemente no quiere dar a conocer ahorita una relación. Más discreta. Más discreta, hay dos niñas de por medio. Sí, sobre todo. Y que estaban diciendo que ibas a dejar el programa, hoy no, amigos, ella no lo va a dejar. Primero lo deja Galilea que Andrea. Andrea no va a dejar el programa porque es un hijo para ella. Es la imagen. No, aparte de la imagen, ella inventó, junto con Alexis Núñez y Alfredo Adame en su momento, Ricardo Rocha, que fue el primero, con hoy, que empezaba a las 6 de la mañana, que ellos fueron los pilares. Así que no lo va a dejar. Andrea Legarreta, pero siguen los divorcios. No. Es el año del divorcio, es el año del amante. Y seguirán los divorcios. ¿Ahí en el programa hoy? En el programa hoy. No, 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 a ver, espérame, esto está muy fuerte. Yo estoy en que este Paul Stanley, que no se ha casado. No se ha casado. No se ha casado, pero Paul ya parece que estaba viviendo con la pareja o tenían ya una relación más de matrimonio, pero traen ese problema en cuestiones de separarse. Y luego que ahorita Paul también anda en una demanda con la productora esta que va a ser la serie de cómo fueron los últimos días de la vida de su padre, ¿no? Entonces, híjole. Aquí vamos a hablar de otra persona que no ha podido superarlo, Shakira. A Shakira me dio mucho gusto que le diera la entrevista a Enrique Acevedo, que Enrique viene siendo de unas noticias de Televisa. Todos los programas de Espentáculos, porque se la da a Enrique Acevedo, que es de noticias, y todo mundo sale el sol, todo mundo la quería la noticia de Shakira. Porque es el momento, y no se la da a nadie, así que se chingaron todos. Ahí se dan cuenta que son malísimos los de Espentáculos, porque no saben dar notas. Y la gente va a buscar a la persona más confiable para darle la nota. Claro, para platicar. Y saludos a Enrique. A mí me cae muy bien, Enrique, aparte es un guapísimo. Y ahí Shakira dice, Shakira dice que ella estaba acostumbrada a vivir para el hombre. Sí. Estaba acostumbrada a vivir con tener un hombre a su vida y se le olvidaba a su persona. Qué mal estuvo Shakira. Estábamos hablando de 45 años, la misma edad que tengo yo. Pero así nos criaron, amigos, amigas. La gente de esa edad nos criaron a tener una pareja, un hombre, que se nos hace muy difícil divorciarnos porque es un fracaso. No sabes qué hacer. Pero ahora Shakira dice que se empezó a llenar de ella misma, que tiene dos hijos, para salir adelante y que realmente se está reinventando. Que dio entre líneas a ver que está saliendo con alguien. Que ella ya no se sentía sola, pero que ya no dependía de una pareja. Es lo que dice ahora. Pero más adelante se va a volver a enamorar y va a depender de una pareja porque es la forma de crear de nosotros. Pero Piqué saca una foto ayer, hoy, con la novia, Clara Chía, agarrados en la cama. O sea, como después de tener relaciones sensuales. Es que Piqué sabe cómo darle la madre a Shakira. Shakira cada vez que saca una canción, que haga una declaración. Lo que tiene que hacer Shakira es darle vuelta a la página y ya, completamente retirarse. Pero de verdad, qué desagradable ese tipo de publicaciones. Déjame decirte que estaba un hijo, un tercer hijo en miras. Ya les había comentado que hay unos óvulos congelados de Shakira junto con que quería tener un alquiler de vientre. Y hasta es que Shakira estaba como Tania y como todas nosotras. Creemos que los hijos salvamos la relación de un matrimonio y no hay un hombre, no hay ningún hijo que detenga a nadie. Y Shakira quería tener un tercer hijo, una niña, que esa se la va a venir dando Clara Chía, a Piqué. Y que estaban los óvulos o estaban en ese momento de tener un hijo con este piqué. Cuando pasa todo esto. Pero parece que se quedó en eso a mí. O sea, que como quiera el bebé está la mujer embarazada. Por eso Shakira yo la siento muy nerviosa. Se ve muy nerviosa, muy alterada. Se adelgazó mucho. Sí. Le pudo mucho. Pues es que imagínate. Ay, pero tienes que estar consciente de si tú andas con un hombre menor que tú, 11 años, tienes que saber si los de tu edad se van corriendo. Los de tu edad, los de 50 años o 48 salen corriendo con las de 20. ¿Qué esperas con un hombre de 11 años menor, amigues? Sale corriendo doble. Pero aquí Shakira me gustó que hablara. Se tardó un año porque la separación de Shakira y Piqué fue en marzo, amigues. Y ellos dan a conocer en agosto, mismo lo que pasó a Andrea. Tenían un año de separados, dan a conocer apenas el tiempo. Pero da la casualidad que es el año del divorcio y se han estado acomodando todo eso. También dijo que Winkas está separado. Pero están buscando siempre protagónicos, están buscando notas. Fíjate que este hombre, Ed Winkas, me llamó mucho la atención porque manda, después de que se dice, saludos a mi exesposa, bla, bla, bla. Manda una historia en donde dice, ¿cómo son chismosos? O sea, otra vez en contra de la prensa. Aquí el problema es de que cada vez acaba de festejar a Ed Winkas al hermano en una comunidad, en un antro gay, porque el hermano es gay. Y da mucho de qué hablar a Ed Winkas que dicen que él es gay o bisensual también. Pero me tiene sin cuidado. Ya hablar de él ya se me hace aburrido. Ya no le vamos a dar ninguna nota. De verdad tenía todo, todo tenía todo para ser un... Ya lo tenemos vetado ahí con la pena. Si quieren saber de grupo firme, cámbienle a Ventaneando. Pero pues es la verdad. Sí, la verdad es que sí tenía todo para hacerlo. Un gran... Adivinen quién va a bajar. Y no es Santa Claus. ¿Quién? Santa Claus llega hasta diciembre. Los OVNIs. ¿Y vamos a hablar? No, ando con alguien de Júpiter. Te amo. Me amas. Amatrina, amatrina. Llama de mi corazón. Pero no me lo van a creer. Pero se van a estar viendo visitamientos cada vez más cerca. Y van a grabar un platillo volador. Un es este... Un ojento no identificado. Descendiendo, amigos. Aquí en México. Ay, no. Alabados al señor. ¿Por qué vienen? Me vienen a felicitar. Sí, te vienen a... Vienen por alguien de allá del Zócalo. No es por mí. Definitivamente no es por mí. Pero sí veo que va a haber un avistamiento que van a bajar. Y que lo van a grabar, amigos. Aparte, yo creo que cada vez vamos a tener contactos más fuertes. Pues, señores OVNIs, sean ustedes bienvenidos a la Ciudad de México. Totalmente. Yo quisiera ser de Plutón. Ah, no, no, no. No, 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 no. Ya, 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 ya. ¿Para dónde vas? Ya, ya vas para allá, ya vas. Pero sí vemos que en Cancún, Veracruz, en varios lugares se estuvo viendo este ojento. Los que nadie dan una explicación, pueden decirme, es un satélite, pueden decir mil cosas. Pero que es, nadie sabemos. Sí, no, nadie sabemos. O si ustedes allá en casita saben, por favor, ilústrenos. Al que le vamos a dar, hermano, ya eres mexicano, Elliot Cantú Garza Motz. Tacón, madre, Moni. Elliot, ya eres regiomontano, te queremos. Gracias, le damos la bienvenida. ¿Con carnita asada? Con la machaca, dicen que le dijo este Samuel García para amarrarlo. Te voy a traer la machaca y a la Moni Vidente. Ahora. Ay, dijo aquí la Moni Vidente. Aquí la Moni Vidente, este, sí prende. Y saludos a Elliot Montz, que ya, pues, ya nos trajo allá a Tesla. La verdad es que. Yo no entiendo cómo estamos haciendo una refinería de miles de millones de pesos y tenemos una maquiladora de carros eléctricos, como que no car... O sea, en 10 años más ya no va a existir la gasolina. ¿Para qué quiere refinerías? O sea, no entiendo eso. Pero bienvenido el señor Elliot Montz. Y felicidades a todos los neoloneses. Y a todos los regios. Arriba a Monterrey. Ahí te das cuenta que Monterrey ha sido uno de los pilares en México. Totalmente. Porque de allí es mi papá, que más descanse, parte de mi familia. Que les gusta la economía, el negocio, el trabajo. Yo, por eso, yo vendía, este, muchas cosas. Sí. De ahí traigo la ciencia. Yo traigo la ciencia. Sí. Elio Cantú Garza Motz. De los Garza García. Bienvenido con la machaca. Eres hermano y eres regiomontano. Oye, será vecino de Cindy la Regia. No, no, no. No, no. Cindy la Regia no vivía por allí. Ah, bueno, es de otra, de otra, de otra colonia. Este, saludos. Ay, cumpleaños Justin Bieber. Saludos a Justin Bieber. Cumpleaños hoy. Saludos Justin Bieber. Te queremos, te queremos Justin Bieber. Justin. Perdón, pero soy Tim Selena. No sé ustedes. No sé ustedes, pero sí soy Tim Selena. Bien razón, tenía la mona evidente. ¿Está embarazada? No. Ah. No, no, no. Ya me fui a hacer el examen. Yo lo, lo, no, no. Yo dije, no, no. No, no. No, ya me fui a hacer el examen de, para aquí está. Y salió negativa. Y salió. Y le dije, papi, mira. Ay, gorda, hombre. El otro bien emocionado. Sí, ya. Y estoy preocupada. No, no, no. Pero, saludos, ay, que bien tenía la razón que dijeron los de FBI, la CIA, que el virus ese del coronavirus salió de China, de Wuhan, de un laboratorio, y que lo soltaron a Drede para matar gente. Fue creado, claro. Qué cosas. Qué chinos. No, qué irresponsabilidad. No, y tanta gente que estuvo involucrada y pobre, por eso, cada vez que veamos un satélite y, este, intruso. No, y cada vez que veamos un chino nos va a dar miedo. Sí, corremos. Y guan, 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 guan. Digo, no, obviamente no todos son iguales. O tal vez sí, físicamente, pero no. Y Don Andrón en su momento, en el 20, también dijo que era algo así. Yo también decía la razón, algo estuvo ahí mal hecho. Dios santo. El que están demandando es al Harry, que lo corrieron de la cabaña, ya, el rey Carlos. Pues es que... Le dijo a Harry. Esa familia debería hacer un reality show. Pues ya va a sacar Harry, el hijo. Pues ya están en eso, nada. Y a la Megan también le dijo, te me vas con esa mujer que, divorciada de vino a menos, que nunca tuvo sangre de la realeza. Pues nunca la quisieron. No, te contaminó, hijo. Mira, esa mala mujer, aprende a tu hijo el mayor. Ay, yo estaba allí. Te escuchaste. Yo estaba allí. Moni estaba limpiando así, porque estaba de espía. Yo estaba allí. Entonces Moni me contó que estaba con el trapito así. Pero él le decía, déjame decirte, Harry, que le decía a su papá, pero esa mujer me ha hecho hombre. Él me ha dado dos hijos. El primero sí, pero el último no, le gritaba al señor. Dios mío. Ya fui a investigar que ese hijo no es tuyo. ¿Y mientras qué hacían los otros? Los otros estaban anotando y el otro grabando y la mona evidente limpiando. Limpiando ahí. Pero ya estaba. Eran así. Eran. Y lo corrió de la cabaña, le dijo, con patas pa' que son, se me van. Y no me los quiero aquí cuando vaya a ser este, que va a durar pocos años el Carlos. Pues. Sí, ya está más y solo. No va a durar poco porque ya está grandecito. Sí, ya duró. O sea, ya duró bastante. Duró sí. Sí. Sin corona. Sí. Sin corona. Tal vez en el reino dure poco, pero él ya duró. Yo no, yo me admiro mucho como hay hombres sinvergüenzas hablando de Elian. Oh, espérate, está Pepe y David. Ay, sí, ustedes no. Pero hay hombres sinvergüenzas como el es de Meili Cyrus. Oye, sí. Qué horror. Qué horror. O sea, el hombre todavía ofendido. ¿Todavía? Ofendido y que la reputación le puso una demanda a Meili Cyrus porque está en una The Witcher, que es una serie. No, por eso córranlo. De Amazon o no sé dónde, que ya lo querían correr a Elian. Déjame hablar con el productor. Que la va a perder la demanda, ¿eh? Si es que, ¿a quién se le ocurre? Va a ser una demanda por todo lo que, por una canción. Voy a demandar a mi ex porque le destrocé el corazón, le destrocé la vida y casi se mata por mi culpa. Por eso la voy a demandar. No, y sigue haciendo canciones, Meili. Yo te apoyamos y te queremos. Meili Cyrus, te queremos, te queremos. Pero Elian no lo queremos. Team Miley. Claro. Team Shakira, Team Selena. ¿Ustedes? Miren. Sí, Selena. Aquí a la mujer se le apoya, se le quiere y se le respeta, señores. Sí. No, y ya va a ser el Día de la Mujer el 8 de marzo. Hay que salir a marchar todas las mujeres en apoyo de ellas y que ya no haya tantos crímenes y tantas tragedias. Ni una más, señores, ni una más. Ni una más. Ay, prendas, jubeladores, primero de marzo. Cumpleaños, Justin Bieber, mañana cumpleaños, Brendita. Es el mes de la alegría, de la felicidad, de tener esa fortuna, de estar vivos, sanos, guardar la salud ante todo y prender su velador amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque el amarillo te da felicidad, fuerza y energía positiva. Voy a prender la amarilla. Así que va a ser un mes completamente de reiniciar todo lo negativo y quitarnos cosas del pasado. Ahora, así es, así es, fuera cargas que nada nos traen. Ay, se murió, ahora sí, Irma Serrano, se murió. Ahora sí, pues sí. Sí, se murió Irma Serrano, que lo más seguro es que se vayan a morir todos más, de la camada, de la camada. Sí, pues es que siempre se van de tres. De la camada, otro también de allá de 89, 90, 90 y todo eso. Pero me gustó que este Poncho de Nígris dijo que se fue una gran mujer porque decían que él era amante de la... Y todo lo que habló... Primero, el pato Zambrano. Bueno, pues realmente tanto el pato como Poncho sí hablaron bastantes cositas que no ten... Que como caballeros no tendrán que haber dicho. No, pues es que se cargaron de la fama de Irma. Porque ellos salían de un reality de Big Brother. Y esta Irma Serrano nunca pudo tener hijos. Aquí la herencia se la quedan los sobrinos. Tuvo mucha familia en chapas. Lo que le quedó, pero sí le quedó mucho. Mucho. Mucho, mucho. Todavía y eso que vendió muchas cosas. Vendió su casa de aquí de Reforma, la Casa de las Lomas... Las Artes, el cuadro de Picasso.